Amigos de Música Talento de C, me encuentro con la guapísima Carolina Jaume, amiga de Añostas Regia, guapísima y de vuelta a un canal de aire en lo que te gusta, la farándula. Ay no, canal es canal hermano, digital, es raro que sea, canal es canal. Y uno feliz de donde se va, de las oportunidades que tiene y como yo siempre lo he dicho, yo en mi discurso que después dijeron, habla contra Carlos Menéndez y nunca hablaba. Yo, donde uno se va agradecido y es leal, siempre tiene las puertas abiertas. Geni figura, te conozco desde que fuiste estrella de octubre y sigues siendo la misma. Me conociste desde Toño Palomino. Y aquí mismo me coavisa Toño Palomino, por ahí ya escuché que tienes en proyecto una telenovela. Es que, ¿qué soy yo? Aparte de licenciada en comunicación social y artes estéticas soy actriz. Pero tiene que ver con eso, con producción dramática, con... Es algo que no se ha visto en la televisión ecuatoriana y tenía ya contrato para eso y se decidió adelantar y pues estaría un tiempo aquí. Bueno, tres divas de la farándula en un solo programa. Salta Mariela. Tú, María, sería lo máximo. Imagínate que me sentaran a mí, a María, a María, a Mariela. No hay programa. No pudiéramos hablar. Nada. Pero ahorita sí, pues cada quien se respeta su espacio y yo creo que más sabe de farándula María en que yo. Es que ya llegas un poquito... Gracias. Y aquí ya llegas un poquito ya más controlada con tu lengua o todavía estás así como... No, yo estoy rezándole hoy día, Diosito, ayúdame a controlar mi lengua. Sí, estoy así como que, ay, ¿qué voy a decir? Vamos a meter en problemas. Fue mi mamá, mi hijo, ¿y te vas a meter en problemas? Ay, no. Sí, mi mamá ya la llama y me dice, ay, Carolina, Dios, que Dios te bendiga. O que Dios bendiga el que esté en tu lengua. Bueno, queda más que le mandes un saludo a todos tus seguidores y que te vean ahora aquí de nuevo en una de tus casas, Ecoavis. Una de mis casas, es que, bueno, un beso, música y talento. Te veo porque tú haces siempre cosas bonitas, a veces, yo puedo caer unas a mi sala, así que te mando un beso, muchísimas gracias. Y qué lindo que sigas haciendo esto, aquí que tanto te gusta. Gracias. Te amo. Gracias.